¿Qué es la Alianza Progresista? Lo que fue aquella lucha por la presidencia de Tabaré Vázquez que no se nos pudo dar en la elección del 99, pero que con tanto trabajo y con sacrificio logramos 5 años después en el 2004. Estoy en la Alianza Progresista porque pertenezco al Partido Democrático Cristiano. El Partido Democrático Cristiano es uno de los fundadores de la Alianza Progresista, pero sobre todo porque se puede trabajar y hacer política y porque somos dentro del Frente Amplio una clara expresión de lo que fue ese llamado que en el 71 hicieron Semar Michelin y Juan Pablo Terra, entre otros, llamando a la creación del Frente del Pueblo. Creo que la Alianza Progresista es una verdadera síntesis, por decir así, vuelvo a reiterarlo, de lo que fue aquel llamado del 71 que sigue tan vigente hoy en el 2009, en el 2010 y que seguirá vigente en el país. Por lo mismo que decía de la rica historia de la izquierda, creo que Danilo recoge aquello que la derecha teme. ¿Por qué Danilo lo recoge? Porque se ha manifestado, ha trabajado en cada una de las responsabilidades que el Frente Amplio le dio, asumiendo con responsabilidad una candidatura ya desde 1989, acompañando al General Seregni, acompañando también lo que fue la dura ducha de Tabaré hacia la presidencia del 2004, todo lo que fue desde el Ministerio de Economía. Por lo tanto, vuelvo a reiterar, creo que tenemos excelentes compañeros y compañeras en el Frente Amplio. Pero, si tengo que decir, para presidente, Danilo Astorio.